Con fecha 27 de febrero del presente año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad remitió información al Director General del Registro de Ciudadanos y en él de forma clara se le indicó que el señor Balizón tiene dos procesos penales, en el caso Odebrecht y en el caso Transurbano. Esa información nuevamente fue requerida con fecha 10 de marzo del presente año por el Tribunal Supremo Electoral, en concreto por la magistrada presidenta y esa información se le volvió a reiterar nuevamente en el mismo sentido. Es decir que desde el 27 de febrero el Tribunal Supremo Electoral ya tenía conocimiento de esta información. Bueno, en su momento yo solicité al Ministro de Relaciones Exteriores que se comunicara con la Embajada de Guatemala en Estados Unidos requeriendo tres sentencias y entre ellas está la del señor Manuel Antonio Valdesón Méndez. Con fecha 17 de marzo, que se hizo requerir, de febrero y con fecha 22 de marzo yo lo hice de conocimiento al pleno de magistrado del Tribunal Supremo Electoral sobre la situación del señor Manuel Antonio Valdesón Méndez. Es decir que con fecha tanto 22 de febrero como 27 de febrero del presente año el Tribunal Supremo Electoral a través de sus órganos internos ya tenía conocimiento de la situación del señor Manuel Antonio Valdesón Méndez, diligencias que estaban a cargo de la FECI. Gracias. Gracias. Gracias.